Nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes... Nunca bebes ota, tiene culo de sopla, nadie la controla Si baila ella se quita la roca, se fuma la mota No quiere que la jotan, quiere que la recojan Hace que me traje, traje, traje 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 Tranquiliza Como no me voy a trabar con semejantes cosas Me trajo y también se traban Todas las pinches envidiosas Ella no bebe soda Ella lo que bebe es mimosa Es una cosa seria, extra peligrosa Hace que me traje, traje, traje Ya me tiene grave, ya me tiene grave Dime si te cabe, dime si te cabe Porque la probé llorarle que rica te sabe Yo se que tu haces tortilla Rapa y pinta casetita y jajilla Y que eres tranquila entre comillas O te me patrona que voy a ponerte en la silla Pa' jaterte a polazo como llego en Pancho Villa Si yo fuera tu recién nacido le hago huelga de hambre al biberón Dame pecho que yo soy glotón, mujeron Esas dos bellezas que rodean tu esternón ¿Son naturales tú dices o ese silicón? Hace que me traje, traje, traje Hace que me traje, traje, traje Hace que me traje, traje Nunca bebe soda, tiene culo de sobra Nadie la controla, si baila ella se quita la ropa Loca, se fuma la mota No quiere que la jotan, quiere que la recojan Hace que me traje, traje, traje Hace que me traje , traje, traje Trap, hace que me traba, 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 tranquiliza Como no me voy a trabar con semejantes cosas Me trabo y también se traban todas las pinches envidiosas Y ya no bebes soda, ya lo que bebes es mimosa Es una cosa seria, extra peligrosa Hace que me traba, traba, traba Ya me tienes grave, ya me tienes grave Dime si te cae, dime si te cae Porque la probé y ahora lo que rica te sabe Yo sé que tú haces todo Nunca bebes soda, tiene culo de sopla Nadie la controla, si baila ella se quita la roca Se fuma la mota, no quiere que la jotan Quiere que la recojan Hace que me traba, traba, traba Hace que me traba, traba, traba Hace que me traba, traba, traba Hace que me traba, 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 tranquiliza Como no me voy a trabar con semejantes cosas Hace que me traba, 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 traba Y ya no bebes soda, ya lo que bebes es mimosa Y yo sé que tú haces todo Nunca bebes soda, tiene culo de sopla Nadie la controla, si baila ella se quita la roca Se traba, 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 traba Y ya no bebes soda, ya lo que bebes es mimosa Es una cosa seria, extra peligrosa Hace que me traba, traba, traba Ya me tienes grave, ya me tienes grave Dime si te cabe, dime si te cabe Porque la probé llorarle que rica te sabe Yo sé que tú haces tortilla Rapa y pinta que se tijerilla